Venimos a presentar hoy la primera Feria Internacional de la Tecnología de los Cuidados, FITECU, que la vamos a celebrar en Villar de Ciervos del 23 al 25 de febrero. Y, bueno, como dicen que una imagen vale más que mil palabras, a mí me gustaría empezar poniendo el vídeo de lo que va a ser la feria y a partir de ahí os damos más detalles y os explicamos. Eso va a ser FITECU. FITECU es la Feria de Tecnologías que vamos a poner en marcha en Villar de Ciervos, esa Feria de Innovación Tecnológica, y va a contar con todo lo que habéis visto en el vídeo. Los últimos avances en robótica, los últimos avances en inteligencia artificial, los últimos avances en nuevas tecnologías, pero los últimos avances también en innovación social, en cuidados a las personas, a las personas mayores, a las personas dependientes, pero no solo a ellas, a las personas más pequeñas también, porque salía en el vídeo una niña, ellos también necesitan de esos cuidados y ellos también necesitan de esos avances. Cuando empezamos a trabajar sobre FITECU, sobre la feria, hace ya un año, empezamos a trabajar sobre este proyecto, nos planteamos dónde hacerla. Y entendíamos que era un reto, un gran reto, y os aseguro que el trabajo que lleva detrás y que muchas veces no se ve es impresionante, el traerla al mundo rural. Queríamos llevarla al territorio donde se prestan esos servicios, porque es verdad muchas veces imaginar un Silicon Valley, o imaginar que hacemos esto en la feria de muestras de Madrid, o en la feria de muestras de Valladolid, pero lo importante, el gran reto, es hacerlo en Villarresiervos, un pueblo de Zamora, un pueblo pequeño, con una población alrededor de 300 habitantes, población muy envejecida, a la que tenemos que prestar esos servicios. Y ese es el doble interés que tiene la feria. Por un lado es compartir todas estas experiencias entre los distintos profesionales, entre los ponentes y las personas que van a participar, vienen más de 35 expertos internacionales, y yo les preguntaba antes, cuando hablaba con Monse, cuando hablaba con Pablo del Cluster, que si venían de todos los continentes, y me dicen, no, nos falta África y Oceanía. Del resto del mundo vienen ponentes. 25 empresas punteras innovadoras van a participar en esta feria, que lo que mezcla, por un lado, son las nuevas tecnologías aplicadas a los cuidados, sobre todo, lo que siempre hemos hablado y desde esta consejería llevamos mucho tiempo diciendo que es el modelo de atención en red, que es el modelo de atención a la dependencia 5.0, que es la aplicación de esas tecnologías, de esos robots, de esas gafas en tres dimensiones, o de los exoesqueletos, que también habrá en la feria, la aplicación real al cuidado de las personas y, sobre todo, al cuidado de las personas que están en el territorio. Pero, por otro lado, queríamos darle también otra dimensión a la feria, no solamente unas jornadas técnicas en que se reúnen los profesionales, los expertos, hablan del tema, discuten y demás, sino queríamos que se conociera Zamora, que se viera Zamora, que cuando se habla de despoblación la gente sepa lo que es. Yo me lo habréis oído decir más veces, yo tuve una reunión en octubre en Europa, en Bruselas, con la comisaria de Democracia y Despoblación, vicepresidenta de la Comisión Europea, la comisaria suica, y cuando yo le decía Castilla y León tiene 2.248 municipios, tiene 5.000 pueblos y solamente 15, 16, tienen más de 20.000 habitantes. Ella se quedaba muy sorprendida porque eso realmente es la despoblación y eso queremos mostrar con esta feria, pero queremos mostrar lo bueno que tiene Zamora, queremos mostrar nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, queremos mostrárselo en este caso al mundo, ya que viene tanto ponente internacional que sirva de correa de transmisión. Y ahí es donde agradezco al diputado de Turismo, de la Diputación de Zamora, la implicación que ha tenido desde el primer momento, la colaboración que ha mostrado para poner en marcha ese programa complementario, ese programa alternativo para todas estas personas que vienen, para que puedan conocer en este caso lo que es la comarca de Sanabria, la comarca de la Carballeda, la comarca de Aliste y por extensión lo que es toda la provincia de Zamora. La jornada inaugural será el día 23 de febrero, jueves, y contará con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, de la comisaria suica, comisaria de despoblación. Inaugurarán la feria ella y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. A partir de ahí se desarrolla un programa muy ambicioso que combina diferentes ponencias con mesas de debate, mesas de participación. Pablo os dirá ahora con más detalle quiénes son los ponentes que participan. y anexo a la sala donde se va a desarrollar lo que es la ponencia, la parte hablada, por decirlo de alguna manera propiamente dicha, habrá una carpa que contará con 20, 25 están y una zona de demostraciones donde se van a poder ver, donde se van a poder utilizar y donde se van a poder comprobar lo que son las nuevas tecnologías, lo que son todos estos robots, todos estos mecanismos que se ponen encima de la mesa para seguir avanzando, para seguir trabajando y facilitar la vida a las personas que quieran quedarse en sus municipios. Vamos a visitar varias viviendas del programa Atención en Red, programa pionero y programa reconocido por Europa en la última comunicación que ha sacado la Comisión Europea, se cita expresamente Castilla y León y el programa de Atención en Red como un elemento dinamizador de nuestro territorio y que ayuda a fijar población en el mismo. En Zamora, desde que se implantó el programa en el Atención en Red han participado 406 personas y otras, los 93, han participado en el programa Intecum. Entonces, vamos a visitar varias de esas viviendas para que se vea la interacción de los usuarios con la tecnología que tienen instalada esas viviendas, domotizadas como tal, comprobar los servicios que se les prestan y hablar también con ellos de su propia experiencia. Y como les decía, paralelamente a lo que es la propia jornada la propia jornada técnica dentro de la feria, un día importante, es el viernes 24, queremos hacer una demostración de lo que es la gastronomía de Castilla y León, de lo que son los productos de Zamora, la cocina de Zamora. Entonces, dirigido por Gloria Martín del Empalme, se va a organizar una comida degustación con diferentes cocineros referentes en esta provincia. Estarán Mónica Cifuentes, de la Posada de las Misas de Puebla, Adrián Asensio, del restaurante Cuceo, aquí cerquita, en Zamora, Francisca Otero y Pedro Cubela, de Casapaca, en Puebla de Sanabria, y Pedro Arias, del Padornelo, en Lluvian, que realizarán distintas degustaciones de productos típicos de Zamora, que además se podrán adquirir en la propia feria. Porque lo que queremos, lo que pretendemos con esta iniciativa, que esperamos que sea la primera feria internacional que realicemos en Castilla y León, la primera de muchas, es dar a conocer a la sociedad todos esos avances tecnológicos, pero también dar a conocer Zamora, dar a conocer su riqueza, dar a conocer su variedad y que esa feria tenga repercusión real en lo que es la provincia de Zamora. Al principio de esta rueda de prensa nos hacíamos una foto con Cruz Roja, Fundación Personas, Fundación Intras, y hay otras personas que van a participar, la Asociación Zamorana de Hosteleros, Empresas de Transportes, Empresas de Servicios, porque el 80% de los servicios que se van a prestar en esa feria son con empresas Zamoranas. A través de los talleres de empleo van a estar presentes tanto Fundación Intras como Fundación Personas, porque queremos que sea una feria inclusiva, que sea para todos y que demuestre la riqueza de Zamora, la riqueza de sus gentes, la riqueza de su espacio natural, la riqueza de su patrimonio y absorbamos toda la información, todas esas nuevas tecnologías que van a estar presentes en la feria. Se trata de combinar las últimas tecnologías, de combinar la robótica en el espacio donde hay que usarlas, en el sitio real donde es necesario el ponerlas en funcionamiento. El programa va a estar colgado desde que acabe esta rueda de prensa en la página que veían ustedes en la pantalla, fitecu.es, ahí tendrán todos los detalles de lo que va a ser el evento y yo agradecer a todas las personas que se han involucrado en poner este proyecto en marcha porque les aseguro que no es un proyecto fácil de poner en marcha, el llevar los servicios y llevarlos al territorio, llevarlos a Villar de Ciervos, a Boyas, a Sagallos, a zonas como Sanabria, no es un proyecto fácil, nos marcamos ese reto y ese reto va a ser realidad el 23, 24 y 25 de febrero. Hablaba antes con Cruz Roja y me decía que van a tener la primera furgoneta, Tech Track, que es similar a las americanas estas, a los Food Track, la van a poner allí de ejemplo también, eléctrica, tiene una autonomía de 200 kilómetros y va a estar allí también en la feria. yo creo que es un punto de inflexión para Zamora, un punto de inflexión para la zona oeste de Zamora y que tenemos que aprovechar todos y tenemos que impulsar todos los que estamos aquí. Me van a permitir que están presentes en esta sala también, que agradezca especialmente a Monse, la gerente del Cluster Sibi y a Eduardo, el director general de personas mayores, el trabajo que hay detrás y que ellos representan a tantas personas como han realizado este trabajo.